Una cultura de la prevención en la adquisición de paquetes funerarios permite a las personas tomar decisiones informadas y conscientes sobre los arreglos funerarios, lo que puede aliviar la carga emocional y financiera para los seres queridos en momentos difíciles. Adriana Tejeda, asesora comercial, dijo que al planificar con anticipación se pueden evitar compras impulsivas o decisiones apresuradas que a menudo resultan en gastos innecesarios. Dejamos todo solucionado para nuestros hijos, porque en ese momento cuando pides a un ser querido no sabes a quién recurrir, no sabes si tienes dinero o más si viene enfermo. Entonces nuestros planes, ¿qué te cubre? Te cubre todo. Te cubre desde el arreglo estético, el embalsamado, la recolección del trascendido, la velación, la capilla. Lo único que no tendríamos sería un lotecito en el panteón, ¿verdad? Pero creo que lo más importante sí es lo que cubre nuestro plan. Además, la planificación anticipada de arreglos funerarios puede ofrecer paz mental y tranquilidad tanto para la persona que hace los arreglos como para sus seres queridos. El servicio de tanatología va incluido en todos nuestros planes, que es algo así como un apoyo antes y después de la pérdida del ser querido. ¿Y es importante porque luego no se tiene esta persona? No se tiene. ¿Desamar? No, te quedas con tu dolor, no sabes cómo sacarlo. Y nosotros tenemos a veces talleres, tenemos pláticas. Recomendó a la población que aunque sean jóvenes y con buen estado de salud, conozcan las opciones y no hereden problemas a los familiares. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.